Ojo, si Araceli Arámbula estuviera como un señor y entonces llegan y se arma todo el alboroto, porque eso es otra cosa. Podríamos abrir la puerta a Araceli Arámbula porque viniera con un novio nuevo. Tampoco se podría hacer. Eso me parece una violación. Si ella se baja con el señor en el teatro y los tomamos, eso es otra cosa. De acuerdo, de acuerdo. Pero dos cosas. Uno me refiero a Nico cuando dice que los adultos que se los quieren agarrar. Y dos, sería divertidísimo abrir la puerta a Araceli si está con un novio. Ay, no, Miguel Ángel. No, pórtate bien. Bueno, ya hay reacción de muchos famosos, ¿no, Nicolás? Geraldine Bazán, que es una de nuestras favoritas, ya ha hablado. Bueno, vamos a verlo porque es interesante lo que dice. Creo que es un momento de hierro al asunto, pero creo que evidentemente ella habla así porque no ha visto las imágenes. No, no, no. Yo te voy a decir algo. En honor a la verdad, lo que pasa con Geraldine es que la prensa le pregunta si ella, en el caso de ella, que ella sí muestra a sus hijas, sus hijas sí la acompañan a los eventos, su hija sí salen en sus historias de Instagram o sus historias de sus redes sociales, ¿cómo ve esto que sucedió con Araceli? Y ella tiene su propia postura al respecto porque ella sí muestra a sus niñas en la televisión y en las redes, a diferenciar a Araceli que no. Yo creo que eso es algo súper personal. O sea, como ustedes saben, mis hijas me acompañan, me han acompañado siempre a donde voy, aquí y allá. Sí tienen sus redes sociales en las que yo estoy muy pendiente. Elisa también ya está dentro de un proyecto que se estrena próximamente. No sé, la verdad es que no sé qué sucedió, pero yo sé que Anto Araceli, como otras figuras también, procuran y prefieren que sus hijos no estén en los medios públicos y yo creo que eso deberían de respetarlo, chicos. Eso es todo lo que debo de decir. La verdad es que cada quien decide, los niños no son figuras públicas y también ellos tienen que tener un respeto. Entonces, ¿cómo se cruza esa línea? En el agua y aquí hay una cosa que ella dice y que primero, Elisa, su hija mayor, ya es una jovencita, ya tiene sus redes sociales e incluso profesionalmente ya está en un proyecto. Y además de eso, como ella dice, cada cual decide si sus hijos son personas públicas o no. Y Araceli nunca, yo recuerdo hace mucho tiempo en una revista ahora, Araceli con los hijos de Luis Miguel, pero hace muchísimos años, después más nunca, los hemos visto. Y no hay que darle más vuelta a la cosa, hay que respetar la decisión de los padres. Yo voy a decir una cosa, incluso Geraldine tiene derecho, si un día quiere ir a un sitio y no quiere que sus hijas salgan, tiene derecho a preservar la intimidad de sus hijas, por mucho que salgan en las redes sociales, por mucho que posen con ella en un fotocom, todo el mundo tiene derecho y todo personaje público tiene derecho también a su intimidad y a su parcela privada, incluso yo para besarme con chicas, Miguel Marjuan, que lo sepas.